Pues ya tres semanas de este proyecto, ¿cómo te has sentido estar en este proyecto? Feliz, agradecida, muy contenta porque hemos tenido sold out todos los días. Al público le gusta mucho, nosotros la disfrutamos mucho. Todo el mundo me pregunta que dónde compran los boletos, que cómo le hacen. Ya les dije que me escriban por mensaje directo de Instagram y les paso el código de descuento porque todo el mundo merece venir a ver La Bonilla, mi barrio. Esta es nuestra cuarta semana. Empezamos la cuarta semana justo con el estreno Afrenta. ¿Y qué regalo más padre es que ustedes estén aquí y que ya podamos así como hablar así con todo de la obra? Oye, para la gente que todavía no ha podido venir, platícales un poquito de tu personaje. Claro, Rita es la novia de Albertano. Sí, lo sé, lo sé que me van a odiar, pero es la novia de Albertano. Tienen una relación un poco tóxica porque ella lo trae un poco corto, pero están muy enamorados. Mi mamá no lo quiere, o sea, Doña Lancha se la pasa regañándome por eso y a veces siento muy feo, la verdad. Pero ella es la dueña de la tortería, la lancha de oro, y yo le ayudo con todas estas cosas. Y durante toda la obra me la paso convenciendo a mi mamá de que él es el hombre que yo amo. Y él hace todo por lograr caerle bien a mi mamá y que sepa que es un chico independiente. Aunque a su mamá todavía le lava las ropas. Y así hay un montón de historias alrededor. Solo te puedo decir que es comedia. Desde que empieza la obra te ríes y te ríes y te vuelves a reír y te vuelves a reír. Y si no te ríes te hace falta barrio, así que hay que venir a verla más de una vez. En este caso, Violeta, ¿qué es lo más barrio que ha hecho? ¿Lo más barrio que ha hecho? Yo creo que sí echarme unos taquitos o una buena gordita de chicharrón afuera del metro. Y lo más barrio, lo más barrio, abrí una chela con una hoja de papel. Ah, caray, eso sí está sorprendente. No me crean, no me crean. Estén pendientes el 27 de este mes en mis redes sociales porque hay evidencia. Lo tengo grabado. Excelente. Pues invita nada más a todo tu público a ver la obra. Por favor, no se pierdan Lagunilla en el barrio. Aquí, en el Centro Cultural Teatro 2, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 5 y a las 8.30 de la noche, y los domingos a las 5 de la tarde. Aquí los esperamos.